América Ropería y North Sail presentan 15 años de los festejos del Día Internacional de la Música La Paloma 2013 Sábado 5 de Octubre, Avenida Solari A partir de las 14 horas, mucha música en vivo Abuela Coca, La Palomurga, La Cabeza de Mateo Al fin y al cabo, Sale con Fritas, Anonymous, Flujo de Chuy y más Auspician, El Dorado, Pilsen, Heladería Poppy, Barraca Macide, Cambio Nelson, Hotel Bahía Ancap La Paloma, Gaia, Restaurant Parada 7, Beroski, Hormigones Rocha, Aguabá Vivero Rincón Verde, Viviana Fernández Seguros, Restaurant La Ballena Autoservice Lo de Juan y Barahona Apoyan Municipio de La Paloma Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Rocha Centro SMEC Rocha Invitan Multicanal La Paloma Radio Parque 92.1 FM Y La Paloma FM 102.1 Organiza Lobison Producciones Yo sigo creyendo Que el mundo se cambia con amor